¿Quieres hacer crecer tu negocio? Uno de los errores comunes de los empresarios es que suelen saturarse con el trabajo administrativo y de control e intentando que todos estos diferentes procesos trabajen juntos. Para tener una manera más simple y rápida de manejar tu negocio, está Odoo. Odoo posee más de 2,500 aplicaciones para tu negocio. Es sencillo, totalmente integrado y lo más importante, es muy fácil de usar. Algunas de las ventajas de Odoo son Puedes crear fácilmente tu sitio web profesional, convertirlo en un e-commerce, recibir pagos desde ella y chatear en tiempo real con tus clientes. Lleve el control de tus leads y las relaciones con tus clientes con el módulo de CRM. Registre sus compras, controle sus inventarios, optimice sus ventas y genere facturas electrónicas si usted lo necesita. El módulo de suscripciones te permite hacer facturaciones periódicas a tus clientes, así como el cobro automático a tarjetas de crédito. Odoo ofrece un portal personalizado y específico para tus clientes y proveedores, donde pueden revisar sus movimientos como pedidos, compras, cotizaciones, entre otras cosas. Visualiza las analíticas de todos los procesos de tu negocio y mejora la toma de decisiones. Odoo te ayuda con tareas como contabilidad, facturación, producción, recursos humanos y eso no es todo. Odoo posee aplicaciones para todas las necesidades de cualquier tipo de negocio y todas funcionan juntas e integradas. La empresa más grande que usa Odoo cuenta con más de 300 usuarios y la más pequeña con tan solo uno. Únanse a más de 4 millones de usuarios que hicieron crecer su negocio gracias a Odoo.